¡Adiós Invisibles! Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros P.A. de todas las buenas vibras para acá, vamos a ver este vídeo de un extracto del vídeo completo de Chris Bollsett del canal de William Sum, así mismo se llama este chico, Chris William Sum. Chris Bollsett dice algo bien interesante, yo no voy a hacer una reacción como tal poniendo parte del vídeo, parándolo y después hablando porque son solo 5 minutos 57, entonces no hay sentido poner la voz de Chris Bollsett y la del entrevistador y hacer de un vídeo de 5 minutos 57 minutos, perdón, 5 minutos 57 segundos hacerlo tan largo porque si yo tengo que hacer una reacción, no solo hacer una reacción sino también traducir lo que van a decir se va a hacer extremadamente largo y hay otros espacios o otro extracto de ese podcast completo, aquí está el podcast completo, uno pisa aquí, ustedes van a ver, dura dos horas, imagínense, entonces no se trata de hablar más de lo que se debe para entonces aprovechar y hablar específicamente de lo que hay que hablar, me llama mucho la atención este canal de YouTube, no conocía al chico honestamente porque tengo que decir, es muy fácil para mí decir, sí, yo es muy famoso, yo lo conozco, siempre veo sus podcasts, amigos, yo no trabajo de esa manera, hay gente que le gusta mentir para agradecer a los demás, en mi caso no es ese, pero sí me llamó la atención cuando yo puse en la sección de videos el poder tan impresionante que está teniendo Chris Bollsett en la sociedad, no solo en el mundo fitness, casi a punto de llegar a los 18 millones de seguidores, pero también fuera del mundo fitness, amigos, ¿por qué digo ello? ya les explico, estaba analizando los videos del canal, estaba viendo cuáles son los que tienen más visitas desde hace un año hasta hoy día, el video más popular que tiene este chico es de 3.7 millones de visitas, pero si nosotros nos vamos más abajo, podemos darnos cuenta que Chris Bollsett hace siete días comenzó a aparecer en la posición más alta de la que había estado anteriormente, lo más seguro, ya con solo siete días tiene 2.4 millones de visitas, de seguro eso va a poder seguir subiendo, yo no me voy a atrever a decir que pudiese tener este que está aquí, amigos, voy a ponerlo aquí abajo para que no estorbe lo que es la, el recuadro mío, aquí abajo, the only ten exercises men need to build muscles for time is Olympia, Chris Bollsett, significa los 10 únicos ejercicios, no he visto ese video, podemos hacer una especie de reacción también sobre ese video, interesante, los 10 únicos ejercicios siempre son los compuestos, amigos, en la época oral el culturismo se hacía de esa manera, se aplicaba ejercicio compuesto todo el año y antes de ir a una competencia se aplicaba lo que era todo el grupo muscular, todos los grupos musculares, perdón, es bastante extraño eso que les estoy diciendo pero era así, en el caso de Steve Reeves, Steve Reeves no, Rick Park lo hacía de esa manera, 3 meses antes de la competencia es cuando comenzaba a entrenar bíceps, tríceps, que son los lomos, los lomos que no se entrenan directamente cuando se está haciendo los compuestos, no vamos a entrar en detalle en eso ahora, en el caso de Chris Bollsett algo bien interesante que me llama mucho la atención, el trabajo de Chris Bollsett va más allá de lo que es las competencias el trabajo de Chris Bollsett se ha dado también porque el chico ha sido lo más transparente posible entre comillas, nunca se puede confiar en un ser humano al 100% amigo, pero podemos decir que el chico entre el averaje de lo que hizo, el promedio de lo que son los culturistas en el mundo del culturismo él ha sido uno de los que ha ganado confianza en las personas por eso, por ser transparente y tratar de ser sincero a la hora de hablar, si es de llorar, llora, si es de estar feliz, es feliz si es decir algo que hay que decir, bueno, lo dice este es el chico que le hizo la entrevista a Chris Bollsett, es el mismo, dice que aquí Chris Williamson, podcaster el chico está preparado honestamente para hacer lo que hace, ha estudiado bastante para perfeccionar lo que es querer ser un buen comunicador, aquí tienen lo que es el entrenamiento con Chris Bollsett mientras voy pasando la fotografía y volviendo para atrás y para adelante les voy diciendo lo que menciona Chris que es bastante importante sobre el uso del tren amigos, es cierto todo lo que él dice, hay personas que niegan en muchas ocasiones ese tipo de efectos secundarios, pero es que hay muchas cosas en el tren que han cambiado de lo que era el componente original que se vendía en los 80 no se sabe por qué la gente tose tanto, no se sabe por qué esas reacciones adversas con el calor, en los insomnios, sudar cuando se está durmiendo la, pudiésemos decir, esa especie de impotencia sexual a la hora de estar teniendo relaciones es complicado, no se sabe por qué, lo cierto que no se parece en nada al componente que había en el pasado, que se puede evitar, cada quien amigos ustedes saben qué es lo que pasa con los seres humanos que cada vez que usted le dice a otro no hagas esto esa persona termina haciéndolo, ese es el gran problema que tenemos los seres humanos aquí lo mejor que hay que hacer y es lo que yo estaba diciendo en el corto que hice de Chris Bollsett si todos los culturistas fuesen un poquito más sinceros a la hora de decir quién es lo que usan, tener una especie de registro donde se pueda confiar que lo que está ahí escrito a mi doctora que llegaba a un ciclo farmacológico tienen eso anotado, un papel yo creo que deben haber pocos casos en el planeta en la historia del culturismo que tengan eso memorizado casi siempre usted anota todo lo que es el ciclo farmacológico la comida para llevar también el entrenamiento cuando es meticuloso para saber qué tanto ha progresado por ello le digo, no creo que haya un culturista si lo hay, deben haber uno o dos nada más que hagan un ciclo o hayan hecho varios ciclos o hayan terminado su carrera como culturista y no tengan nada escrito por eso que en el caso de Ronnie Coleman cuando le preguntaron a un extremista por sus libros de anotaciones porque él no, el tema de las anotaciones vino ya les explicó la razón ese tema de las anotaciones vino porque él estaba diciendo que él tenía todo anotado porque su coach le decía que era lo que tenía que hacer y él llevaba todo allí al punto bueno, entonces, ¿qué sucedió? resulta que el entrevistador le pregunta sería interesante ver ese libro en un museo y Ronnie dijo, no, yo no voy a mostrar ese libro en un museo ¿pero por qué? porque son mis anotaciones personales pero Ronnie, ¿tú estás hablando en serio? sí, tú estás hablando en serio el entrevistador le dijo, ¿pero qué puedes tener ahí que nadie puede ver? él respondió, ahí tengo la comida y tengo la suplementación no digo nada de los fármacos pero evidentemente ahí está todo el procedimiento lo que llaman en el argo culturista protocol que usar específicamente las dosis como aumentarlas, como bajarlas cuando pararlas, cuando seguir si un Blast & Club era lo que hacía porque según Ronnie Coleman usaba 750 miligramos de detosterona símana nunca más de ello y usaba nada más fármacos 3 meses antes de una competencia el resto del año no usaba nada para que ustedes vean lo que son las cosas en el caso de Chris Bustet no le gustaría enfocar su legado diciéndole a la gente que realmente era lo que usaba porque él siente que la juventud a veces corre peligro sabiendo que es lo que él puede usar porque al ver que lo que él usa no da el mismo resultado y ellos van a comenzar a cambiar dosis a usar más porque creen que era mentira lo que él estaba diciendo amigo, en mi opinión personal honestamente yo siento que es todo lo contrario si usted sabe que Chris Bustet usa X cantidad para tener el físico que él posee la única manera de nosotros saber si es cierto no tiene que ser un libro anotado que sea confiable donde uno pueda creer que ese libro de anotación es de él no se trata de un libro de anotación donde la gente pueda creer que algo sea así sin serlo lo que les quiero decir con todo esto es lo siguiente si nosotros supiésemos la dosis de cada uno de los competidores que no son secretos todo está escrito amigos ya todos esos ciclos se sacan de libros donde se habla de farmacología para competición que cada quien vaya aumentando o minimizando las dosis o simplemente cambiando los protocolos a su gusto personal eso es otra cosa pero en ningún momento le haría daño a nadie saber realmente qué es lo que se debe hacer para llegar a la CUPI pero aquí hay que anotar algo bien importante la genética tiene mucho que ver no solo la genética todo suma genética alimentación lo que es la constancia del entrenamiento que no haya ningún tipo de lesión lo más importante es entender que el culturismo es como cualquier otra disciplina imagínense boxeo manipaqueado como yo le estaba diciendo a un amigo hace unas horas atrás si nosotros decimos oye manipaqueado si se sube a la categoría pesada arrasaría pero como amigos si no tiene la estructura para poder estar en la categoría pesada lo mismo ocurre en el culturismo no todos tenemos la estructura para estar en el clase 16 no todos tenemos la estructura para estar en la categoría abierta no todos tenemos la estructura para ser Memphis no todos tenemos la estructura para ser categoriados si todos se libran amigos si ustedes no tienen la estructura para ser un nadador o un basquetbolista o cualquier otra disciplina que usted quiera nombrar porque hay personas que siguen insistiendo que cada uno de nosotros podemos encajar en cualquier categoría que nosotros decimos, eso no es así amigo cada uno de nosotros vamos a tener una respuesta diferente al uso farmacológico no quiere decir porque yo me ponga un ciclo de X componentes y tengo un resultado usted se pone ese mismo ciclo y va a tener el mismo resultado jamás amigo pero hasta que nosotros no entendamos esto no vamos a tener todos los decesos que se han venido teniendo en los últimos años evidentemente siempre va a haber un riesgo pero si nosotros usamos los cinco sentidos a la hora de entender que si ya no tenemos resultados con lo que venimos haciendo aumentar la dosis no nos hará mejores culturistas lo que estamos es aumentando la posibilidad de que haya más efectos secundarios en nuestro organismo amigos venimos después con más material sobre Chris Bolstead esto es todo por este video se pide como siempre no vamos a operar con la ciudad de costumbre paz y amor hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video